Al igual que en Lima Sur, la situación en los planteles educativos de otras zonas del país es preocupante. En el marco de la semana de representación, algunos parlamentarios realizaron inspecciones a los colegios de diferentes regiones. Tenemos los detalles. Se acerca el inicio del año escolar y varios congresistas vienen supervisando la situación de los planteles escolares en el marco de la semana de representación. En Lima, el congresista Edwin Vergara denunció que las instalaciones de la institución educativa Soberana Orden Militar de Malta, de Villa María del Triunfo, se encuentran en pésimas condiciones. El parlamentario compartió imágenes a través de su cuenta en Twitter y anunció que hará la gestión para conseguir un adecuado mobiliario para los estudiantes que están próximos a iniciar las clases. En su mensaje compartido en las redes sociales, Vergara consideró necesario que uno de los pabellones de ese plantel debe ser demolido y reconstruido debido a la situación de emergencia en la que se encuentra. Mientras tanto, en Huancabelica, el congresista William Monterola hizo lo propio. A través de su cuenta en Facebook, compartió estas fotografías e información dando cuenta de una inspección al terreno de la institución educativa 36.510 del nivel primario, donde se instalarán las aulas prefabricadas solicitadas al PRONIET. Este plantel está ubicado en el anexo de Ojo Pampa, del centro poblado Carhuapata, Lircay, provincia de Angaraes, Huancabelica. El parlamentario informó que se suscribió un compromiso con la directora y los padres de familia para cimentar el piso con el apoyo de la Municipalidad Provincial de Angaraes. ¡Gracias!